El matador Curro Romero, 84 años, ha sido galardonado con el V Premio de Cultura. De la Universidad de Sevilla, el acto ha tenido lugar este miércoles 11 de abril en El Paraninfo de la Entidad Pública, ubicado en la céntrica calle San Fernando de la Capital Hispalense, este homenaje ha servido como reconocimiento a la dilatada trayectoria profesional del faraón de camas, a quien los entendidos del capote tildan como, uno de los grandes, al maestro del toreo lo han acompañado en aclamación y aplauso otros compañeros de la profesión, como Juan Antonio Ruiz, Espartaco, 55, Manuel Escribano, 33, o Pepe Luis Vázquez, 60, Curro Romero arropado por sus compañeros de profesión G3 emocionado, el esposo de Carmen Telo, 62, subía a recoger su premio, un grabado de la maestranza coloreado a mano, y abría su discurso con Las siguientes palabras, qué bonito es que la universidad me conceda este premio, además, confesaba y, sincero, yo no he pasado por la universidad ni de puntillas, ya me hubiera gustado estudiar, pero tuve mi propia universidad de la vida, mi familia era muy humilde, pero eran grandes, de España, así que cogí un camino libre, dejé a un lado las veredas, y, me fui encontrando con rosas y espinas que se me clavaron muchas veces aunque me, la sacaba y seguía adelante, de su ámbito más íntimo y personal, Curro Romero ha sido arropado por, su esposa, Carmen Tello y por un gran amigo del matrimonio, Alfonso Díez, el viudo, de la duquesa de Alba, siempre discreto y en un segundo plano, no ha dudado, en viajar hasta la capital hispalense para acompañar a su matrimonio amigo en un momento tan, representativo y especial para ellos, Alfonso Díez en el Paraninfo de la Universidad de Sevilla, G3 Cayetana de Alba introdujo a su último marido, Alfonso Díez, en su círculo de, amistades más íntimas, el funcionario se ganó el cariño no sólo de sus incondicionales sino, también de sus hijos, si bien es cierto, la relación entre Díez y algunos de, los vástagos de la duquesa acabó con ciertas tiranteces tras la muerte de la dueña, de las dueñas en el año 2011, en declaraciones exclusivas para jaleos, Carmen Tello dio, un golpe en la mesa y habló de la situación personal en la que se, encontraba Díez tras la polémica sobre último homenaje a Cayetana celebrado en Sevilla en noviembre, del año pasado, Alfonso está muy mal, desesperado, cuando se murió la duquesa no se creyó, su muerte, porque ella siempre decía que se recuperaría, además, bromeaba con el hecho de que, iba a durar hasta los 100 años, se hundió y justo cuando salía a flote se, le murieron este verano dos hermanos en menos de 15 días, espero que este día, le sirva para valorar lo bueno, no hay duda de que la esposa del torero, se siente menos afín a los hijos de la duquesa que a Alfonso X, a, quien siempre ha tildado de ser, un caballero y un señor, lo que ha unido la, duquesa de Alba ha unido que no lo separe el hombre, más información, Carmen Tello, se manifiesta sobre el polémico homenaje a la duquesa de Alba.